¡Hola! ¡Hola familia! ¡Hola mi perra! ¡Feliz cumpleaños papá! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas saludos y Dios nos despertamos! ¡Gracias Félix! ¡Bienvenidos aquí! Dice que a las 5 y media andaba aquí. Estamos celebrando este día. Mira, yo tengo un poco de buque, se lo voy a dar este. Ya, ya tengo. No, espérate, te voy a dar este, mira. ¡Hola Rafaela! ¡Eh!